Hola, esta soy yo, Diana, y él es mi novio Adán. Llevamos viviendo juntos un año. Y tengo la ligera sospecha de que me es infiel. ¿A dónde vas? A la casa de Carlos. ¿Y por qué no me avisaste o algo? Es una reunión de amigos, que a casa te he de pedir permiso, ¿eh? No, pero hubiera estado bien que al menos avisaras. No te preocupes, me vuelvo en un rato, ¿sí? No te preocupes, me vuelvo en un rato. ¿Dónde estabas? ¿Ya viste la hora que es? Te dije que vengo de casa de Carlos, y fui a casa de Carlos. Y sí, sí, ya vi que hora es. ¿Entonces por qué vienes llegando hasta ahorita? Nos quedamos un tiempo hablando. ¿Tienes algún problema con ello? Ni te imaginas, Lóven, que no la pasé noche contigo. Tengo tantas ganas de verte. ¿Con quién estás hablando? Nada importante. Bueno, no voy al trabajo. Amiga, me da mucho gusto verte. Tanto tiempo sin hablar. Y dime, ¿cómo estás? Amiga, ya sé, tanto tiempo sin verte. Estoy muy bien, lo que pasa es que... Me había estado ocupando las cosas de la casa y perdí la noción del tiempo. Pero estoy bien, gracias. ¿Segura que todo está bien? Te ves de caída. Bueno, ahora que lo mencionas... Lo que pasa es que siento que Adán me está haciendo infiel. ¿Pero por qué lo crees? Últimamente Adán se ha estado encerrando como en una burbuja donde... Donde solo existe él y... Y la verdad ya ni siquiera me presta atención y siempre está ocupado. Ay, amiga, cuando un hombre de té es infiel es muy fácil notarlo. Siempre andan con el celular en las manos. Sus actitudes son diferentes. Y siempre, al momento de salir, siempre salen muy sospechosos. Es que, amiga, te lo juro que me aterra estar sola. Te entiendo perfectamente, pero cuando José me engañó, me costó mucho trabajo entenderlo. Y lo fue. Pero sé que te aterra quedarte sola. Pero poco a poco vas a entender lo valioso que es disfrutar del tiempo, de los momentos. Y además, nunca te voy a dejar sola. Siempre voy a estar contigo. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Ya no tenía duda alguna. Él me traicionó, pero tenía que verlo con mis propios ojos, así que decidí seguirlo. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias, amiga. Gracias, amiga. ¿Te interrumpo algo? Mi amor, no sé qué haces aquí ¿Cómo que qué hago aquí, Adán? ¿Qué haces tú aquí? Créeme que yo me estoy haciendo exactamente la misma pregunta Ella, ella es una amiga Sí, sí, claro, una amiga ¿Y quieres que yo te crea esto? ¿Crees que estoy tonta? No sé, no sé de qué hablas Ay, Adán Ahora resulta que no sabes de qué te hablo Adán, si siempre estabas con el teléfono No te escondías para llamar Luego casualmente todos los días te ibas con tu amigo Carlos Aquí ya estoy conociendo a Carlos Mucho gusto Mi amor, todo esto tiene una explicación Vamos a casa, nos tranquilizamos No, Adán, déjame Soli Ni siquiera te atrevas a tocarme Cuando regrese a casa no quiero que estés ahí, ¿ok? No quiero que estés ahí ¿Y tú de qué te ríes? ¡Está loca que le paso! Cinco años Cinco años tirados a la basura por culpa de un tonto Le temía tanto a quedarme sola que cuando pasó esto no sabía cómo afrontarlo El miedo a la soledad no es el mejor aliado No por tener miedo a quedarnos solos debemos quedarnos con alguien que no nos quiere Que no nos valora Las relaciones no están hechas para soportar humillaciones Están hechas para que de la mano de una buena persona caminemos juntos Y crezcamos juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!